Ay, que se me llama Cosita, que me dijo que estaba deprimida. Mana, sí, tú puedes venir para acá, para mi casa. Sí, 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 sí. Ok, aquí te espero. Voy a poner unos tocitos de mi bebé, para yo casarme. ¡Adelante! Amiga, ay. ¿Dónde estás? Bien, qué bello te quedé las dos. Ay, bueno, a ti se asume. Y cuéntame. Ay, estaba estresada en esa casa, en ese pozo mío. De verdad, yo pensé que íbamos a salir dando unos traguitos. Ay, no, es que ya, tú sabes, son las... Es tarde, ya. Ok, ok. O sea, que el que te quedé hasta las once y son las once. Ok, ok. Mira, ¿y cómo va la cosa en tu TV, ¿verdad? No, yo tiro algo por de este hombre, ya este hombre me tiene la vida hasta ahora. Ay, yo te dije, blanquitito y con ojo verde, esos hombres son flojos. Me tiene la vida hasta ahora, ya, hombre. Esos hombres son flojos, y más él, que tiene la carita de mime. ¿De la carita de mime? No te dije nada. ¿Tú te pones con alguien? ¡Vas a tumbar la puerta, adelante! ¡Vájate! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi vecina? ¡Maldita sea! Ah, para ver si era muy bien, está aquí, mami. ¿Tú lo llamaste? Yo te estaba buscando, para ver si... ¿Tú sabes qué es? ¿Qué diablo tú hacía aquí? Yo te invité. No, mi amor, pero que... No, 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 ¿qué tú hacía aquí? Tú me dijiste que íbamos a hacer compras hoy, yo vine a preguntarte si la veamos así. ¿Tú sabes que en la casa no hay nada? O sea, ¿tú lo que quieres es estar atrás de esto? ¿Tú sabes que me gustas? ¡Ahí sí le gusta! ¿De qué, de qué, vecina? ¿De esto todo el tiempo? Cuidado esto, que te gusta. O sea, yo no puedo estar, que tú... Tú sabes que me gustas. Ay, no, no, pero... No, está bien, está bien, mira tú. Yo no puedo tener que saco estar atrás de mí. Ay, no, 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 no lo vayas así delante de mí. No, tranquila, que yo te impuesto a eso. Ah, no, tranquila, amiga, no se meten en eso. Usted sabe el gusto que me da a mí cuando ya me dices saco estar. Yo siento como que yo soy el hombre más feliz del mundo, saco el sal. Así que yo lo trato a ese pendejo, ese pendejo está de mal en la casa. Gracias a Dios. ¿Qué diablos tú quieres? No, no, que si tú estás hablando con tu amiga, yo lo que voy a hacer es que me voy a estar tranquilito aquí. Y de aquí no vamos a hacer la compra, es que no hay nada en la casa, no hay nada. ¿Con qué hago la cena en la noche? No hay nada. Entonces para que tú te acuestes de ahí, está mi amor. ¿Y usted está haciendo la cena? Sí, yo hago la cena. Ay, pero yo le preparo esas cenas a mujeres, esa mujer se queda abajo. Es verdad. Mira, pero a ella se le hinchan mucho los pies, ¿tú le das? Sí, sí. Se la sale. Rulo y también le hechos mucha sal. Pállate. No se me respalda, no sé qué lo nivela. ¡Ay, señor mío! ¿Así? ¡Ay, qué linda, mi amor! Mira, pero de verdad que tú lo manipulas. Sí, así que yo lo trato porque me tiene una vida alta, no sé nada en la casa. No, eso es bueno, trátalo como unos perros porque hay que yo sea aficion. Sí, yo sé. ¿Atrás de esto que está todo el tiempo? ¿De qué, vecina? ¿Atrás de esto? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, atrás de eso. No lo niego. Sí, humildemente. ¿Qué? Dime. ¿Atrás de esto? Ah, sí. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Pero mire, pero es mía. Pero mire, pero es mía. Gracias. Eso es lo importante. Sí, gracias al señor. Gracias a Dios. Sí, eso es lo importante. Ay, mana, pero... Porque es plagoso. Sí, es demasiado, demasiado plagoso. Miren, cuando yo voy a dar mis traguitos y eso de noche... Sí, 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 sí. Plagoso hasta el final, tío. Gracias a Dios. ¿No te vas a callar la maldita boca? Ah, sí, sí, claro. ¿A qué te respete, mana? ¿A qué te respete? No, sí, voy a hacer que me respete en la noche cuando lleguemos. Sí. Acuérdame que se acabó el poste de sale y comprar lo de los grandes. Te dije que acepté que te quedara ahí y era callado. Sí, señora. Mira, y... Yo no entiendo. No, no, no. O sea, yo no sé cómo tú puedes. No, tú sales, o sea, los fines de semana... Y lo más bonito es... No, tú sabes, le meto un puente ahí. Y más cuando yo le pego cuernos con el mejor amigo de él. Y yo se lo creo, y yo se lo quiteo. Es a la casa del mejor amigo mío. ¿A la casa del mejor amigo? Espérese. Aquí no es una mentira. Ahí sí la macate conmigo. Ahí sí la macate. ¿Con qué? Dime. ¿Con qué? Estoy hablando duro delante de ella. Yo no sé si te he hablado duro, pero... Vamos a hablar la verdad aquí. Mire, oígame bien. Ya usted se hizo un hombre. No, no, no. Ella no está yendo... Ella no está yendo a la casa del mejor amigo mío. Eso es mentira. Mire, ya usted se hizo un hombre. Ya usted le prohibió a ella que fuera a la casa del amigo suyo. Sí, sí. Ahora el amigo de ella está yendo a mi casa. Camina, que te está esperando. Adelante. Compadre, yo estoy que pero su visita. ¿Cómo sabía que era yo, compadre? El único que viene cuando mi mujer se va de la casa. Pero es casualidad, es casualidad. No, parece la fecha. No hombre, compadre, ¿cómo ha estado? Sobreviviendo la tempestad y la irresponsabilidad de la gente. Me pasa, me pasa en veces. ¿De vez en cuando y de cuando en veces? Le quería confesar algo. Ajá. Yo estuve hablando con mi primo Miguel Alcántara. Ajá, ¿qué le dijo? Y nosotros tenemos un secreto de familia. No me digas. Nuestro otro primo, Rafi. Y Bolívar. Bolívar también es primo. Todos, todos, tenemos un secreto muy bien guardado. ¿Cuáles, cuáles? Somos costureros. ¿Qué? Costureros, compadre. Costureros, pero es algo que desde nuestra tatarabuela. No me digas. Y como nosotros éramos pequeñitos y eso, entonces nos fue enseñando y le fuimos tomando amor a eso. Lo que pasa es que eso no se dice, porque eso a veces es delicado. Yo no me imagino a Bolivista con una yarda y que midiendo la gente. Yo no me lo imagino. De verdad, diseño de ropa. Él tiene además, sí, no solo diseño, sino que cose. Y a Bolívar a él le cuesta ensartarla ahí, pero el resto nos queda bien a todos. No es muy varonil. Y por eso nos quedamos así calladitos, ¿no? Claro. Pero como usted sabe, viene el alfiler de oro. En Punta Cana lo van a hacer. ¿Qué es el alfiler de oro? Es un evento internacional donde se premia a los mejores diseñadores, compadre. ¡Guau! Y lo va a estar presentando este año un amigo íntimo de nosotros. ¿Quién es? Lorenzo. ¿Lorenzo? ¡Lorenzo! ¡Que te lo trajule! ¡Exactamente! Me han dicho que él es gay. No, no, no. Dice que él es íntime de Jari Ramírez. No, no, no. Sí, sí. No sé, pero lo va a presentar y yo quisiera participar porque yo sé que yo tengo madera para hacer. ¡Ay, no me diga! Pero tengo un problema, compadre. ¿Qué le sucede, compadre? Eso no lo sabe ni mi esposa. A ver. Yo necesito un modelo para empezar a entallar un traje que tengo en la mano. Bueno, bueno, compadre. Yo soy modelo nedoca del 79, pero le puedo funcionar. Esa era la actitud, compadre. Entonces, bueno, la cinta métrica la tengo que, usted sabe, desplegar a lo largo y ancho de su cuerpo. ¡Ay, me gusta eso de la cinta métrica! Y tengo que realmente medir todo, todo, todito de su cuerpo para saber cómo le voy a hacer. Espero no decepcionar. ¡Ay, qué incapaz, compadre! Mire, fíjese, por ejemplo, primero le tengo que medir la espalda, ¿no? La espalda. Entonces, póngase un poquito para acá. Así, así. Uy, tiene los brazos tan duros, compadre. Tú ya sabes. Lo picó algo, está como inflamado. Ay, sí, ay, sí. Mire, compadre, aquí, de aquí a aquí, la espalda. Qué chulo. Sí. Miren, de aquí. Me engranojé, me engranojé. Miren, compadre, de aquí a aquí, miren. ¡Esa! ¡Chévere! Después viene otro, que es la medida del cuello hasta acá. ¡Ahí! Perdón que le saque un poquito acá, compadre. Encálguese de todo, compadre. Sí, entonces, miren, aquí tenemos que hacer otra medida hasta acá. Ahí es la pretina, ¿no? La pretina. Perdón, compadre, no tiene que correr. ¡Ay! La tiene abajo, compadre. Sí, tiene que correr arriba. Mire, ahí, ahí. Entonces, esto tiene que venir aquí. Ahí, perfecto. Porque después, compadre, volteese. Que la caída es muy importante. ¡Ay, compadre! Hay que ser muy sensible. ¡Ay, qué sintonizante! Compadre, el asunto es que para tomarle bien la medida, yo voy a tener que empezar a quitarle la ropa. Me dijo... No, un momento, un momento. Como dice usted, compadre, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Usted tiene que desnudarme por completo. Sí, compadre, pero eso no es nada. ¡No, no, no, no! ¡No lo acepto! ¿Y por qué no? ¡Y si después nos gusta! ¡Aplausos! 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 Todo es el Caribe que está en la cintura. ¡Pueve, conquete! ¿Qué hay muchachas que no saben? ¡Cuente todo! Ustedes no saben la experiencia que yo viví aquí por estos lugares ricos. Sí, cuéntanos. Bueno, hice el amor con mi novio en la mitad de la playa. Y ahora, ¿dónde terminamos? ¿Dónde? En la arena. Dolosa. Pero yo no me quedo atrás, mi amor. Yo hice el amor en el medio de la playa. ¿Y tú no sabes dónde terminamos? ¿Dónde? Encima de un tiburón. Y yo, manita, yo hice el amor en el medio de la playa y terminé en la matica de uva. Ay, chica, escúsenme que estoy, ya tú sabes, como guachupitas comiendo bocas. Yo no ando con ustedes, pero estaba ahí atrás, tú sabes, viendo los ojos de esa banda. Y la estaba escuchando. Así como ustedes me ven, yo tengo mi anécdota. Ay, cuéntela. Cuéntela. Pues quiero que sepan que yo hice el amor con mi novio en el medio de la playa. Ajá. Y terminamos en un hospital. Pero, ¿por qué? Oh, porque el marido mío llegó y se desgració, le dio una dorpea. ¡Vamos!